Por tercera vez, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, dejó plantado a congresistas de la Comisión Quinta, quienes lo habían citado a debate de control político para abordar las posibles crisis energéticas que enfrentaría el país en los próximos años. En el Senado hay molestia porque el presidente de Ecopetrol nuevamente no asistió al debate de control político. Para congresistas citantes, el funcionario le hubiera explicaciones frente a la caída de las utilidades y el abastecimiento de combustible. No le puedo explicar a los colombianos por qué hoy, desde que él llegó a la presidencia de Ecopetrol, la acción bajó casi un 49% menos. Y ante la tan anunciada crisis de un posible desabastecimiento de gas en Colombia, el congresista anunció que la falta de compromiso y fallida toma de decisiones del presidente de la compañía y del mismo gobierno nacional están afectando gravemente la balanza entre la oferta y la demanda energética en el país. No, mire, el tema del gas es muy grave, sobre todo cuando Ricardo Roa no ha tomado las decisiones necesarias para que no tengamos un racionamiento en el año 2025 y 2026. Asimismo, invitó a funcionarios ambientales presentes en la COP a tomar con mayor cautela el tema de la transición energética, que para el senador su decisión de frente a la suspensión de licencias ambientales genera consecuencias como la pérdida de la autonomía energética en Colombia, que obligaría a corto plazo a importar gas de otro país. Gracias.